Me perdonas No aborrezco tus malas entrañas Ni la forma en que quieres ganar El amor que por ley otra tiene Ni con mañas lo podrás lograr Fuiste penas, cariño y mentiras Fuiste viento que ayer azotó Fuiste paga frente a un rebolino Fuiste todo menos buen amor No es ardor el que siento al cantarte O tal vez así sea que se yo Te pagué como tú me pagaste Solo resta decirnos adiós Fuiste penas, cariño y mentiras Fuiste viento que ayer azotó Fuiste paga frente a un rebolino Fuiste todo menos buen amor